Hola, soy tu carrito del súper y te tengo las siguientes ofertas. Cereales General Mills, caja de 11.25 a 13 onzas a 1.97. Tostadas caseras El Paraíso, paquete de 12.8 onzas a 99 centavos. Aceite de uva Pompeián, botellas de 68 onzas a 7.97. Ofertas válidas del 18 de febrero al 24 de febrero o hasta agotar existencia. Entre más compras, más notarás lo mucho que te ahorras. Gracias por ver el video.